Lleven las olas del viento, de mis quejas el acento dolorido Y llegue mi eco lloroso, de mi amante cariñoso a lo hirvido Oh sol, que ves desde el cielo, cuánto se agita en el suelo Dime, dime, qué hace mi amado hasta ahora, dime si sonríe y llora con tu gira Brisas que no se exigieras, en las olas hasta almeras, frutos de oro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Brisas que no se exigieras, en las olas hasta ahora, dime si sonríe y llora con tu gira Brisas que no se exigieras, en las llorosas palmeras, frutos de oro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Del que adoro Del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro Llévate mi labio ardiente, mis besos hasta la frente del que adoro ¡Feliz取la! ¡Feliz取la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!